Buenas, ¿cómo van? Bueno, acá voy a bajar otro video. Voy a hablar un poco de... Voy a grabar una base, en un acorde, en una escala, siempre el mismo acorde con un tiempo, pip, pip, lento. Entonces, lo que voy a ir tocando es sobre ese acorde, una escala, en la que voy a ir variando las figuras. Es para, más que nada, para solear o crear, lo que fuera. Es para guitarristas también. Lo voy a hacer con el bajo porque estaba con el bajo, mi gran querido amor, es mi bajo. Es un ejercicio de tiempos. Voy a hacer negras, corcheas, trecillos, semicorcheas, quintillos, y terminaré con las fusas. La idea es practicarlo todo de a poco, ¿no? Pero después es sobre una base, donde uno está tocando, que salga eso fluido. Entonces, si vos lo practicamos, hacemos una, negras, corcheas, trecillos, semicorcheas, quintillos, este suena raro, está bueno, seiscillos, y se difusa. Estás hablando más jodido, ¿no? Bueno, ahí va el video. Espero que les guste y nos vemos en los cursos. Una nota. Tres. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho, 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 ocho,